A ver, por favorita señora, mira eso. Primera vez de la Demi de España. Vamos. Che, 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 che. Esperamos a que rompa. Che, ey, ey. Vamos, que ganamos. 3, 2, 1. Buenas tardes, gente de batalla, también de tema. Los que tienen miedo así en esta entrega. Tienen miedo a batalla y de sus colegas. Yo conviene escénico y lo convierto en puesta en escena Un poquito mira que lo pengo Yo mantengo el estilo porque yo tengo la esencia La gente fue el ego de ese personaje Lo va a matar con síndrome de esquizofrenia Se mantiene poco a poco Me vuelvo loco porque vengo a matar Después de escena, acabas con trata caída Mejor de expresar cuando empiezo a patear ¿Vienes a matar? Cabrón, soy un recluso De mi propia celda, me siento un intruso Más rojo que los rusos Escribiendo en morse, moviéndome por el punto No me gritáis una A mí esto me la suda Yo llevo el llanto, me presento a las lagunas Mirando hacia el techo, pensando en la nada Están las cosas claras Es el Fortnite Después de un me acompaña Te estoy volviendo loco Tú eres un gilipollas, no pongas cara de tonto ¿Te quieres callar? En fin, me dan ganas de matar Es de escucharte, cojo tu coña, la voy a vucinar Me cojo el chino de mi perro pa' desayunar Esto es lo que pasará, en fin ¿Te quieres callar? ¿Pa' qué te quieres una mierda? Si eres malo entonces, pa' qué te metes Estás en el retrete Esto es, quizá un siete No te vas a pensar nada Paso de paquetes En fin, esto es lo que pasará el otro día Pasarás otra mejor vida Esto es lo mejor Buscais días Lo tuyo pensado lo mío, arte Esto es rap, aquí se comparte Lo tuyo no es sangre Tú tienes ganas de matar Yo te escucho y de matarme Así lo hacemos en un sample Es muy simple Todavía no he dado bastante Pero aquí nos jugamos un plato de carne Te enseño el diente luego para hincarte No hay ni cocodrilo, no disto, tacos Entiendes, soy como Lara Croft Cruzo el charco Estoy generando charcos Para después intentarlo cruzarlo Pero menuda puñetera mierda de nivel Eso es todo lo que vosotros me podéis hacer Que el rapé tanta peña junta os viene muy bien Porque así se disimula que no sabéis responder Madre mía, brother Madre mía, brother, coco Algo más ETAL es un troco loco Yo soy como Duki y digo Hello Couto La esencia del rap es insultar y la tenemos pocos Con lo que estoy viviendo con todos vosotros Dame la pena entera, pídeme una foto En la siguiente, ¿qué es lo que va a venir? Os voy a soltar una muy guapa y respondedme a mí No haces nada No hay esa mareada Aliento de la grada No me deshacrada No me haces nada Eres aquí para el panorama Te voy a su menor, estás como si no importara Muy bien hermano, hacemos lo que quiero Tenemos rap hermano, somos buenos Mirándote a la cámara, si yo lo que digo A la cámara, mis lápagas quieren estar objetivos No estoy con la canon, sigo el canon, no sigo historias Jobia lo de arriba, bajo la isla noria Estamos haciendo otro rap y otra historia Real bastard pero aptos pa' la historia Ya no puedo Yo lo debo Yo lo debo Yo lo debo Calienta todo esa manzala Chilin como tirado en la playa en una cala Esto es Bancalas Eres Suki Porque antes de perder te giras la preparada Tú no has respondido primo Es decir, hermano, que no has marcado el destino Es el negocio, el camino fácil Es amarillo Y yo se tinta rojo porque soy el alparcino Como lo suelto, primo Dale, mi hermano, que tenemos rap, hermano Pa' mis panas Miramos lo que divisamos y luego avisamos Con la visa pagamos los ramos que nos limaban Pero cállate, hijo de la gran puta A ver si te das cuenta que rapeándome la chupas Tú a mí en la vida no me ganarás nunca Duki, mi modo diablo te hace perder sin culpa Esto es un zumo sin culpa Hoy yo te gano a lo zumo, no ganas nunca Oye, que me la vas a comer Que yo no respondo ni una Pues prepárate porque te he venido a responder Que tú no eres un payaso, que no me ganas en el caso Que yo vea a estos raperos, pero de ellos paso Porque tú solo eres un caso Vas por el camino amarillo Y del verde te ha pegado el blancazo Eres un caso y tu personaje Por eso aquí te comes el viaje Contigo no hago las paces Lo tuyo no es responder Lo tuyo es decir que lo haces Chica, chica, te controlo, soy el nulo brindes Lo que se dice, paso de ti En fin, cállate, hijo de puta Y tú, pobre, mírame de frente Y haz el ticot como mi hermana con el excentri Yo, sigue Lo de los cincuenta que te ve No sé, me saliste en para ti Es lo que dice, en fin Por fin, hemos llegado los MVP Ya, mi recomendación Deja de hacer el ridículo Que esa se la piensa, pero por lo menos das team Yo, me la suda y yo le quemo Que el cabrón se llama Kuma y no es que la Kuma bueno Yo, el que sabe de Matiles me la capta Yo la capto Tú juegas el baloncesto Yo soy Rayo, yo ando cuando alto Todos me tratan mal Pero igualmente me la toco Yo, me llevo fuertes y muy duros Que no me gritan nada Me dan por el culo Eh, este chaval Es como mi ex Haga lo que haga No me va a responder La última te la preparaste Como se nota que sigue siendo jodida ignorante Yo soy el Real Madrid de la debate Siempre he sido la mejor en la segunda parte Así que puta les demandaba quien la estoy, santo Estoy matando Estoy acribillando La gente no me está gritando No momento desea Pero poco te estoy � subscribe No, a ver Me alimento demasiado Los dejo bien alocado La gente tiene su método Preparadla como el NaG es su éxodo Tieneaaen equal Tieneaaen 없고 Ledito del jurado en 3,2 1 ¡Gracias! Cuatro, cuatro vueltas Esto lo va con los grandes Chau, 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 chau Vamos a ver cómo fluye la vaina, bro Dos años sin venir y es la réplica que escuece Porque en esto del hip hop tú nunca creces Van el consomero pesquero Tirar cañar es un experto, nunca da la que te apetece La tensa desentrada, no la clava Pobrecito contra el CMC se espanta Dos años sin venir en la llanta Dos años sin venir ¿Y alguien lo ha echado en falta? ¿Y alguien lo ha echado en falta? Bueno, seguro que tú, porque te he ganado tantas Jeje Por lo tanto tú no cantas Esto es gijote el bueno, hermano, luego te levantas Hermano, eres un asco, yo soy un pancer Para el rapper es un cáncer Nos hemos enfrentado nunca, bastarde Lo único para ganarme es subestimarme Subestimarme pero en eso tú me rayas A ver si te callas la puta boca y te callas Coño hermano, no me metes traya Tú eres un asco, eres un asco con contadores de pantalla Yo Es una puta del 2015 Eres más antiguo que el vídeo del 2015 Yo Los dos conocemos tipos distintos de Grindr Yo En serio, eso ha estado genial En serio, se lo vais a gritar Yo soy igual de antiguo Que el niño loco alemán Último Con ese niño que alemán cabrón Entonces se te baja el calzón Es alemán el maricón Medio que habla español o desde el balcón Comerforo La primera vez dentro del día Atuva contra tmc ¿Qué me disto sin curació? 3, 2, 1 Dispers�ute con el sistema ¡Vamos para Cuba!